Por una cabeza Por una cabeza Por una cabeza Por una cabeza Por una bruna Por una cabeza Si ella me olvida Que por la verdad Mi resta vida Puede venir Cuantos desencantios Por una cabeza Yo juré mil veces No me iba a insistir Pero si un mirarte Y el albazar Sus labios de fuego Otra vez quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Un final leído Ya nos vengo a ver Pero si algún tiempo Llega a ser fijar el camino Llega el fuego Pero qué le voy a hacer Por una cabeza Todas las locuras Todas las locuras Su boca Que besa Por una costesa Calma la bruna Por una cabeza Si ella me olvida Si ella me olvida Que importa Que importa Per veces Vives la vida Para que ¡Gracias!